Música Esperar para que, para que no hagan trampa Las reglas son que Ah ya, ahí hay una niña No What No, les encerré Osa Panda les va a decir las reglas Pero les censuró No, qué sé Hola No, les censuró Ah, esa, la niña La niña La niña de la sirenita va pasándolo Ahí está Se cayó, se cayó Se hizo grande Se hizo grande Va en la parte de colores Donde, ah, ya me caí Estamos en puntos estratégicos para ver que no dan trampa No, no está haciendo trampa Yo la estoy viendo No A ver Acá hay una Una ya va adelante Sí Yo estoy en la cuerda floja Estoy en la cuerda floja Ese no Adiós Es muy, muy difícil para mí Ah, ese está difícil El que ese Ese, ese sí está difícil No, es que está difícil ese Ese es difícil Ah, ya, ya pude yo Yo ya pude Renata Eh, va el de ¿Cómo se llama? Un gorrito de Santa Claus Ya me parece pendiente Ya estoy en la parte de donde están los Donde adivinas la puerta Está abierta la puerta Ay, ay, no Ya la hay de Sí Ok Acá hay una Ya hay otra niña No, es que Es que Raider va atrás Mira, pero de todos modos Si encontró la puerta el niño Si encontró la niña También la puerta Ya ganó la niña Nada más es que, ¿sabes qué? Este Estoy bokeada Entonces no sé si puedo sacar esto Para Así Nadie hizo trampa Nadie hizo trampa No, me estoy equivocando Alguien hizo trampa Dice ese No No hicimos trampa ¿Quién? A ver, díganos Díganos Oficial del gorrito Díganos ¿Quién? Uso esto Si quieres Gemelita Yo les puedo dar Este A los demás Un juguete Como premio de consolación Sí Ah, pues sí Muy bien Me parece bien Y nada Y abajo Hay alguien No, no hay nadie Pasándolo No hay nadie No, ya se aventó Renata ya se aventó Prima de cancelar La consolación A ver, ¿alguien puede pasar aquí? A ver Estoy intentando aquí Esa espadita No, les voy a pegar ¿Y quién falta? Falta esta niña Me pagaron Me pagaron Estamos muy callados Sí le di a la otra niña Sí Ya, ya están todos Ya les di a sus juguetes Sí Yo no puedo ni saltar Estoy juguada Eso es todo Denle like Suscríbanse Activen la campanita Y no se olviden De ver nuestros videos Porque algunos No tienen visitas Lamentablemente Hasta aquí se empieza No se desanime Así empieza Solo el youtuber Bueno Bueno Este Gracias Y saludos a los suscriptores Saluditos Bye Bye ¿Qué haces Sosa Panda? ¿Cómo subiste? Bye Bye